Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el segundo análisis del día de hoy. Ok, vamos a chequear aquí. Vamos a empezar con Bitcoin. Y pues Bitcoin ha estado aguantando muy bien aquí. Trató de bajar aquí, pero subió. Y aquí ha estado en este nivel. Prácticamente, a ver dónde está el POC. Oh no, todavía está lejos de llegar al POC. Vamos a ver si sigue ahí el POC, de hecho. Un minuto. No, no, el POC volvió a bajar. De momento está aquí, pues, como dije, aquí se va a mover lateral, lateral, lateral. Ya está comprimiendo. Pensé que se iba a tardar un poco más en comprimir. Lo que pasa, lo que sigue aquí es que o deje de comprimir y vuelve a comprimir prácticamente que es lo que es un paseo aleatorio que es comprime, 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 comprime. Y luego vuelve a descomprimir y comprime, comprime, comprime y sube o baja. O ya está listo y está por salir para arriba o para abajo, muy fuerte. Yo creo que aquí ya terminó la corrección y nos va a dar un 1, 2, 3, 4, 5, cómodo. O sea, no anda de 5, pero yo creo que va a ser una onda pequeña, ya que la corrección en realidad, o no la corrección, este ya es más que nada un ajuste. El ajuste fue relativamente pequeño, ¿ok? Para los que nos estábamos asustando, porque habíamos varios que, pues, estábamos en el grupo, hasta dónde va a llegar, hasta el piso del canal, se va a 49, se va a 48. Yo pienso, más vuelvo a decir lo mismo, lo digo casi cada llamada o cada reporte, este, nada está escrito. Yo pienso que aquí esto ya terminó y empezamos a subir. Entonces, el siguiente target, vamos ahora al revés. Bien, el volumen ha estado bajando y el siguiente target es, ya estamos en el POC, ahora es el techo del canal, luego este clic que marque aquí de diferente color, y luego ya estaremos buscando el siguiente clic. Eso, poco a poco, y que no vaya generando volumen. En estos momentos, esto quiere decir que, después del, si este es el verdadero backup de este, quiere decir que nos vamos sin volumen. Bien, ok, vamos a ver Ethereum. Ok. Pues, miren, buen movimiento aquí. Ok, aquí está la medianera, lo toqué aquí, lo toqué aquí, subir, bajar. Pues, he estado estable aquí dentro de este canal, ven, aquí trató, y de hecho, el día de hoy llegó a 3,500. Bueno, el día de ayer, que es una de la mañana aquí en Vancouver, llegó a 3,500 y luego bajó, en esa misma vela me tocó y bajó, trató de subir, pero la siguiente vela bajó. Entonces, ha estado realmente moviéndose muy bien aquí en el canal. Esto confirma que sí es este el canal, prácticamente. Y ahorita ya va para arriba. Vamos a ver si, en las siguientes horas, que empiecen a abrir los mercados europeos. Bueno, esos ya abrieron, pero luego el mercado norteamericano. A ver si empieza a subir Ethereum, ha estado muy fuerte. Vamos a ver, a ver si aquí termina prácticamente este, este paseo aleatorio que tiene aquí. Aquí, ok, ese comprimido, ok, BNB, pues muy parecido, hay nada más que la corrección en BNB, esto es un poco más fuerte, más ya vamos para arriba. Vean, aquí se alcanza a ver, prácticamente el A, B, C, y aquí sí se ve, vean, sí se ve muy claro. Vamos a ver si ahora nos da un 1, 2, 3, 4, 5, más. En sí, lo que quiero ver es, a ver, vamos a hacer esto. Ok, a ver si aquí nos da la onda de 5 y estaremos ya, yo creo, pensando en llegar a 700. Ok, vamos, vamos bien, quiere decir que vean, todo está en verde, vamos con buenos impulsos. Yo creo que esto nos va a ayudar a salir de esta corrección. No hemos terminado y regreso prácticamente pues al que guía el mercado que es Bitcoin. No hemos terminado, no piensen que ya nos vamos. Realmente la confirmación sería hasta que terminara este click que rompiera el, bueno, no que rompiera, que saliera del POC que está aquí ahorita en el POC moviéndose lateral, luego el techo del canal, luego este click que tengo marcado de diferente color, ok. Si no, todavía yo considero que seguimos en una, pues, mini corrección, no es corrección fuerte, pero sí es una mini corrección. Vamos a checar Cake, que pues fíjense que con todo lo que pasó estuvo más estable que otras, estuvo más estable que BNB, por ejemplo, inclusive, inclusive, más estable que, no, 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 que tiene un próximo, más estable que Bitcoin. Bajó fuerte, bueno, relativamente fuerte, a ver, fue un 15%, más ya, ya va para arriba, ya se recuperó prácticamente bastante de ese 15%. Vamos a ver, vamos a ver aquí, prácticamente aquí está en el medianero, siguiente target a romper es que, o a llegar es que rompa aquí con decisión el medianero y llegue aquí al techo del canal. A ver si ahí se anima, rompe y rompiendo este de aquí, quiere decir que ya nos vamos, ya estaría despegando, ok. Vamos a ver, vamos a ver, Cardano, Cardano, pues, lateral, no nos ha dado nada, es difícil leer cuando están así, porque tenemos aquí el impulso y regresa aquí, este es prácticamente el canal, pero, bueno, se ve muy claro aquí, y aquí yo pondría el medianero. Aquí está el techo, aquí está el canal, prácticamente, no el techo, tenía nada más el techo, pero, y aquí está el canal completo. Está aquí otra vez ronroneando la pauta plana, a ver si rompe y rompe con decisión. Como mencioné, aquí hay, en 1, 2, 3, 4 barreras fuertes a romper, resistencias fuertes, de momento hay que ir una por una, tiene que romper esta resistencia, que es el clic, con decisión, y luego ver si pasa esta, si pasa esta, vamos por buen camino. Más y nada más pasa aquí y empieza a ronronear, ha estado bajando mucho, yo creo que volvería a regresar a este nivel o a este nivel. Ya lleva aquí, pues, no mucho tiempo, un par de días, desde el 27, lleva un poco más de una semana, que no es tanto. Y link, pues, impresionante, el día de hoy llegó a 50, y como dije, pues yo, esta moneda yo le veo mucho futuro, yo creo que todavía le falta, y bastante. Porque todavía le falta muchísimo, esta moneda, por seguir subiendo y subiendo, ya nada más, 51, llegó el día de hoy. Curiosamente, cuando el mercado no se mueve, link se empieza a mover. No, no entiendo mucho la correlación, pero bueno, también está muy correlacionada con Ethereum y hasta con BNB, ya que Ethereum subió bastante estos días, pues la empezó a seguir. Nada más que cuando ha subido BNB, no la sigue tanto, más sin embargo, en BNB, claro, tienen sus oráculos, tienen uno que se llama Berry, y creo que hay otro, lo más famoso es Berry, pero en sí trabaja en varios protocolos, y Link es el estándar o el oráculo de facto, prácticamente, para casi todos los proyectos. También va a operar en Polkadot, no sé si va a operar en Cardano, pero opera en muchos proyectos. Ok, pues muy bien, felicidades a todos los que tienen Link. Yo sé que ha estado, pues como pueden ver, ha estado, se movió meses lateral, se movió prácticamente desde febrero hasta abril. En abril fue cuando ya empezó a despegar, y luego prácticamente hizo todo este paseo aleatorio, y esto ahorita nos está arreglando un máximo histórico, y viene muy bien, fuerte. Yo pensé que le iba a costar trabajo salir de aquí, y le costó nada más un par de días, y rompió todo esto, se fue y nos dio un nuevo máximo histórico. Nuevamente felicidades a todos los que aguantaron todo esto, al ver que todas las demás monedas, o al menos las del top 10, que es donde está Link, todas las demás empezaban a subir, a subir, a subir, y Link se quedaba, o siguen un paseo aleatorio, subió un poquito, bajaba un poquito, subió un poquito, bajaba un poquito. Ok, vamos a ver cómo va el Ron, pues el Ron está tratando otra vez aquí, a ver si rompe aquí, con decisión, y ahora tiene doble, tiene que romper aquí, tiene que romper este click, lo extendería, más no me ha dado cuerpo, hasta que me una vela de dónde poder prácticamente agarrarme, o poner la resistencia al par, ahí tendría que romper ahí esa segunda resistencia, están muy pegadas una de otra, entonces yo creo que aquí va a empezar a ronronear, a moverse lateral, lateralizar, y después de eso yo creo que ya puede, pues, quizás subir, es lo que no entiendo aquí, porque llegó aquí y regresó, ya lo he dicho varias llamadas, sigo sin entender por qué no ha subido, ya que, vean, no hay mucho aquí, y si se van acá, tendrías que irte ya hasta, prácticamente hasta febrero. Entonces, no había mucha resistencia, más aún así, vean, provocó esta bajada, creo que ya esto quiere decir que aquí ya, esta segunda vez que trate, ahí sí va a haber resistencia. Vamos a ver, de momento está tratando de romper aquí, el siguiente target para mí, yo creo que si va con buen impulso, sigue siendo 210, 215. Vamos a Polkadot, Polkadot, wow. No ha subido tanto, pero todas las demás han estado relativamente, o estables, o primero alcistas y luego bajistas, esta realmente no, vean, ha estado aquí desde, pues, desde los últimos de abril, no subió tanto, hace dos días que la mayoría empezaron, pues, no a subir exageradamente, hasta ahorita están subiendo mucho, pero el término subió y varias monedas subieron, esta se quedó aquí, lateralizó bastante, ¿ok? Pues, no me ha dado un impulso, en teoría tendríamos que seguir por aquí, miren, por aquí, ajusto, de hecho, quitamos esta de aquí, ups, vamos a poner aquí esta de aquí, bien, si he estado treando por el canal aquí, subió, confirmó, bajó, en corto, bajó, aquí confirmó en largo, ok, pues, esperar a que rompa y nos dé una pauta plana, aquí ya tenemos quizás, este, algo para poder anclarnos en la pauta plana, pero vamos a esperarnos a ver, vamos a esperar a que rompa, bien, de momento trató más, más, simplemente llegó al techo del canal y ya está retractando, ok, vamos a checar Doge, Doge, pues, felicidades también todos los que están en Doge, ya llegó casi a 70 centavos, ya, la meta era un dólar, los que compraron y compraron cuando estaban en centavos, varios aquí me llegaron a pedir análisis, varia gente que sigue el canal, este, que lo agarraron a menos de un centavo, felicidades a todos los que lo agarraron a menos de un centavo, nada más, cuidado, ahorita, bien, no hay mucho, aquí no hay mucho soporte, cualquier cosa, puede que haya aquí un poquito de soporte, pero si no, nos venimos aquí, y no digo que se salgan o que no compren, al contrario, si alguien quiere comprar, pues, aquí vendría siendo una, una buena, más o menos, aquí un click, aquí vendría siendo una buena entrada, que rompa aquí esto, 62 centavos con resistencia, quizá pone un orden en 63, lo que quiero decir es, más que nada, si llega a corregir, puede que corrija aquí, más, tiene más posibilidad de momento de subir, que de bajar, va con mucho impulso, ok, bueno, pues, se supone que la meta es un dólar, para cómo está este mercado, yo creo que va a llegar al dólar, y lo va a pasar, hay que esperarnos, a ver qué pasa, impresionante, vean, estábamos en, hace 15 días, todavía estábamos en, en, en 7 centavos, dio casi un 10x, en un par de semanas, wow, pues, nuevamente, felicidades a todos, los que aguantaron, sobre todo los que aguantaron todo esto, toda esta subida de aquí, vean, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todos los que aguantaron todo esto, felicidades, ok, bueno, vamos a checar, Solana, Solana, vamos, cómo va, nos dio un máximo histórico, llegó a 50, tocó 50, y regresó, de momento, está en, en 44, entonces, pues, prácticamente, aquí nos está diciendo, dónde está realmente el canal, y nos voy a quitar esto de aquí, y los voy a, ups, ok, por aquí, ya nos dio aquí, prácticamente, dónde anclarnos, para la pauta plana, pero por aquí, yo creo que va, va a durar tiempo, así es Solana, y de repente, dura tiempo, dura tiempo, y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, luego dura tiempo, tiempo, que lo puedes ver aquí, duró, pues, varios días, y anteriormente, vean, aquí duró todo esto, antes de empezar a subir, quizás, estemos entrando otra vez, a una fase, a un ciclo así, bien, estás hablando, que fue desde, febrero, hasta marzo, todo un mes, lateralizando, antes de que agarrara el impulso, y subiera, y subiera, y subiera, más nada, no está mal, sigue, muy estable, muy fuerte, bien, está empezando, con 4.8, ok, vamos a checar, HT, HT, pues, no nos dio, como esperaba, nos ponemos a buscar, por aquí, quizá encontremos el 1, 2, 3, 4, 5, más, no lo dio como esperábamos, pero si llegó, creo que no fue máximo histórico, o no, si nos llegó un máximo histórico, llegó hasta 30, ok, de momento, después de esto, 1, 2, no, si hay 1, 2, 3, 4, 5, quizá, pero, bueno, de momento, vamos corrigiendo, quiero esperar a que termine, al parecer aquí ya terminó, podría ser algo por aquí, vamos a esperarnos, podemos tomar todo esto aquí, de momento lo voy a tomar así, nada más voy a manejar la vela, regreso en el siguiente reporte, quiero que me confirme que, aquí es, prácticamente donde termina, la corrección, bueno, de aquí, partimos desde aquí abajo, y aquí puedo empezar a trazar, un canal, de momento el canal que me está dando, es bajista, así que, probablemente, sigamos bajando, pero quiero que me den un poco más de velas, quiero ver si, si es este del canal, porque vean, hubo mucho tiempo aquí, lo volvió a haber tiempo aquí, quizá vendes en un mini canal, entonces me tendría que esperar, ok, vamos a esperarnos un poco, quizá tenga que mover aquí, no me está gustando mucho, lo que, el precio, lo que el gráfico me ha dado, y pues muy similar aquí, a ver, lo vamos a tratar aquí, de hacer un conteo de 5, ok, salió bien este, este conteo de 5, no me gusta mucho, va muy rápido, pero salimos bien, después de eso, por lo general, viene un impulso fuerte, de perdida, un 1, de perdida, un 1, 2, 3, a ver si, wow, ha bajado bastante, después de haber subido, subió, a 3.50, bajó bastante, casi todos en el grupo, entramos por 4 dólares, y empezamos a corregir bastante, bien, entramos por aquí, a ver, nos ha quedado a deber mucho, a todos este proyecto, porque, al menos vean, estoy esperando que vamos a llegar, a estos niveles, y hemos, al contrario, estado, moviendo lateral, y más que nada, pues no es que esté pasando tiempo, en el POC, de momento, lleva ya varios días, que está, abajo del POC, ni siquiera ha podido llegar, al área de, de más alto valor, o de más alto volumen, ok, checamos, cake, cake, pues, me preguntaron varios, el día de hoy, que opinaba de cake, yo creo que cake, le falta, parece que a este, le faltan piernas, para correr todavía, de momento, estén, haciendo mi predicción, ups, aquí, nueve dólares, mínimo, 1, 2, tenemos un 3 aquí, 1, 2, vamos a ver aquí, la meta, a romper, es esta, si rompe, si pasa aquí, 8 dólares, yo creo que si nos va a arreglar, un 960, que esperarnos, pero, yo aquí todavía le veo piernas, este, todavía hay, musiquita para rato, ok, icon, icon, pues, ha estado en este mega canal, y ya lleva tiempo aquí, bajó, y de momento subió, si contamos aquí, debe haber una subida de 5, más de momento, aquí, vean, no ha dado bien un impulso, del que yo pueda agarrarme, vean, más que nada es lateral, y luego bajó, quiero ver si aquí, me da algún impulso, si no voy a tener que trazar, otra vez el canal de aquí a acá, no, es que tiene todo este impulso, cuando se pone así, se pone muy difícil, realmente, me voy a esperar aquí, icon, ok, bueno, y cerramos con chilis, chilis, vean, pues, aquí está el 4, como dije, nos va a dar el 5 de tiempo, con tiempo, vean, todo lo que tardó aquí, varios días, para el 4, ahora el 5, recuerden, tiene que, tiene nada más que pasar 3, puede ser poquito, puede ser mucho, vamos a ver hasta dónde nos lo da, más, al menos, en sí, aquí confirma, que toda esta corrección, ya terminó, todo está de aquí, estamos ya en un nuevo ciclo, a ver si aquí nos regala, pues mínimo hasta aquí, llegamos a 63 centavos, ok, tomó mucho impulso, este al principio, y como que pasó, la fiebre de los fan tokens, que esperamos a ver qué pasa, bueno, en sí, este, pues, son todas las que voy a revisar, el día de hoy, si alguien quiere que revise alguna otra, déjenme en los comentarios, yo estoy checando comentarios, este, y voy revisando, ahí se me olvidaba, una para, uno de los que nos sigue, para ADN Emprendedor, vean, bueno, este es rápido, pues aquí está el impulso, el que comentábamos, que necesitábamos un impulso, porque es lateral, 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 hay que ver si ese impulso, va a tener el suficiente volumen, la suficiente fuerza, para pasar, este poco, porque vean, sube, y lo bajan, trata de tocar, y lo bajan, a ver si este, tiene ese impulso, ahorita lo está dando, pero no veo volumen, yo creo que, no va a pasar de aquí, o quizá de aquí, vamos a ver qué pasa, más, no le, no le veo de momento mucho, pues, ni mucho volumen, ni, pues, un 14%, es, es, es algo que, que sí es, sí es bueno, es significativo, ese 14%, 14%, más, sin embargo, no, no lo veo con, dentro de poco, que nos va a dar una subida, como estas, hay que esperarnos a ver si, si se anima, y si rompe aquí, y estaríamos empezando a avanzar, ok, bueno, excelente, yo reporto en un par de horas, si alguien quiere, algún, algún análisis, por favor, déjame tu comentario, si te gustó, también déjame tu comentario, y si no te gustó, también déjame tu comentario, para ver qué podemos corregir, un saludo a todos, y al parecer, estamos ya, si no saliendo, ya en, muy buen camino, o en una zona muy estable, de esta mini corrección, que estábamos teniendo, ok, saludos, bye.